De estos dos millones de venezolanos que acaba de mencionar, hay en nuestro país, en el Perú, ¿cuántos se estiman que estarían sin sus documentos en regla? Uy, la inmensa mayoría. O sea, esto hay que decirlo, muchos, muchos venezolanos no tienen sus documentos en regla. El gobierno del Perú dijo que se empadronaran y no lo han hecho todos. ¿Ah? Entonces, yo creo que la mitad, ya, para ser más objetivos, podrían estar en una situación, digamos, de orfandad en su documentación. El Perú ha puesto pautas, pero ya ves tú que siempre hay desconfianza y los empadronamientos son más bien para darle la posibilidad para que puedan encontrar un trabajo en el nivel que corresponde. Hay también los otros, los venezolanos, que por cerca de 600.000 a estas alturas, o un poco menos, están pidiendo que ser considerados como refugiados. Cuidado con eso. En el Perú no puede haber más refugiados de los que existen que deben ser contados con los dedos de la mano. No superar los 1.000, 1.200. ¿Por qué razón, Katia? Porque los refugiados son aquellos que salen de un país porque huyen ante el temor de que incluso sus propias vidas estén en peligro. Nicolás Maduro no los está buscando para meter a la cárcel o para matarlos. No, por lo menos a la mayoría. La gente sale porque no hay proyecto de vida. Son migrantes. No hay refugio. Por tanto, aquí en el Perú no se puede conceder el refugio, sino solamente aquellos que Nicolás Maduro sí persigue, o para meternos a la cárcel o para asesinarlos. Porque esa es la práctica de una dictadura como la que hay en Venezuela. Respecto de estos últimos, entonces sí tenemos que ser evidentemente justicieros con el derecho internacional y protegerlos. Pero esos son muy pocos. Tenemos que tener claridad y diferenciación de qué cosa es un migrante y quién no es un migrante. Ahora, pero la idea también es recomendar que tengan sus documentos en regla porque están precarizando también su trabajo, ¿no? La informalidad, que ya es bastante alta en nuestro país, se suma también a la de los migrantes venezolanos que en muchas ocasiones trabajan de manera informal por no tener los documentos en regla, justamente. La informalidad es una práctica sudamericana de nuestros países. Katia, has dado en el punto clave. Tenemos que buscar que haya orden. El ordenamiento le cuesta al peruano, al ecuatoriano, al venezolano, al colombiano, orden. Y el orden, evidentemente, molesta incluso, pero tiene que producirse por la mejor salvaguarda de los propios ciudadanos que se movilizan en un siglo XXI y en una Sudamérica donde todavía no debería pasar, pero sigue sucediendo que mantenemos regímenes que lo único que han hecho es deteriorar al Estado, llevarlo a la quiebra social nacional, como es el caso de una Venezuela que, por paradoja de destino, es el país más rico o uno de los más ricos de Sudamérica por su inmensa cantidad y cualidad de riquezas naturales.